Encontramos por ahí en internet un inventario a febrero de 2016 Si quieres ver como eran las ventas de armas de fuego que había en el inventario hace 6 años Quédate, suscríbete mientras pasa esta pinche intro que muchos dicen que soy muy culero Pero otros dicen que es la mera mera pinche verbena Suscríbete y después de la intro lo vemos Armas de fuego a 360 grados en México Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Soy su compa Tom Simiochen y esto es Armas de Fuego a 360 grados en México Señores, el día de hoy vamos a analizar un inventario Bueno, les iba a decir actualizado, no, no actualizado Con existencias al 13 de febrero de 2016 Señores, sí, lo encontré así de pura cagada en Google Chrome Estaba ayudando el rol, buscando una para atender preguntas Ya ven que en las mañanas hacemos un chingo de shorts, videos cortos Para atender preguntas de toda la banda, ya sabes Estás viendo el video y quieres que atendamos tu pregunta, ponla por abajo Preguntas de todo tipo, aunque sean repetitivas a veces No las repetimos luego, luego, pero el chiste es dejar un chingo de constancia en internet De lo que debemos y no debemos hacer Muchas veces la cago y sí, a lo mejor dicen No, mi Twitter, ¿quién chingados es para decir? Es para decir lo que se debe y no se debe hacer Bueno, te doy mi punto de vista, eso es lo que yo quiero Transmitir mi punto de vista, ¿sale? Y me encontré este inventario Le hice una leída y dije, ah, vienen dos, tres cosas interesantes para platicar Pero bueno, señores, como tal vez lo podrán estar viendo aquí Ya lo vieron Ahí está el inventario Vamos a ver, dice, existencias al 13 de febrero de 2016 Señores, vamos a ver qué diferencias, qué modelos siguieron, qué modelos no siguieron Cuántas hojas eran Porque hoy en día luego, parece mentira, pero lo medimos en hojas No, antes eran seis hojas, ahora son tres Lo que ustedes pueden ver de inicio en esa imagen es Que sí, estas hojas, sí, sí tienen más hojas Este tiene seis hojas, a diferencia de las dos hojas y media que hay en la actualidad Pero en la actualidad son celdas muy delgaditas Y este era de celdas gruesas, así como lo pueden ver Porque venía toda una pinche descripción del arma Ahora, ustedes vayan y chequen en Google A febrero de 2016, cuánto costaba el dólar y cuánto el euro Por si quieren checar el precio específico de algún arma de fuego, ¿sale? Porque yo no les voy a estar haciendo las pinches conversiones Yo les voy a leer los pinches costos Es más, los costos no Los vamos a leer ya, los costos ustedes van a Sí, vamos a leer los costos, chingues Vamos a leer todo, todo lo que se pueda Pero nada más para no hacerlo enorme este pinche video Miren, había escopetas Hudson 10 y 10 disponibles Escopetas del 16 y del 12 Marca óptima, no, modelo óptima SBWX 397 dólares Se escucha barato Se escucha barato Y creo que hoy en día Escort, Hudson y varias Todavía siguen a la venta en Sedena Esas eran monotiros, señores De un solo cartucho 28 escopetas semiautomáticas del 12 Benelli M4 Super 90 Creo que ya no la he visto a la venta en la Sedena Desmientame, tiene rato que no la encuentro en los inventarios 1648 euros Rifles, 23 rifles semiautomáticos 223 Remington Benelli Ese era para civiles también MR1 de asalto Miren el Benelli Famoso Benelli MR1 de asalto Yo creo que era el que era de cañón chiquillo 1113.6 Porque la Sedena también se lo vende a civiles Para diferentes competencias que hay en el país Lo sigue vendiendo Hoy 2022 lo sigue vendiendo Entonces yo creo que esa era una versión diferente Nada más le pusieron MR1 de asalto Porque así viene en la caja Había 23 piezas 23 pistolas semiautomáticas Calibre 40 Veretta PX4 Storm 475 euros Esa sigue y sigue habiendo en el inventario hoy en día 11 pistolas Calibre 380 Veretta Sintética Y abajo la níquel Miren la níquelada 655 euros Y la La negra 619 euros Había 11 y 13 piezas En total 24 piezas Había pistolas semiautomáticas 40 Pistolas semiautomáticas 9 milímetros Veretta PX4 Storm 464 euros Héroes 72 pistolas semiautomáticas 9 milímetros PX4 Storm Compact La chiquilla Está muy bonita esa chingadrilla 485 euros 20 euros más cara que la otra 43 Verettas 92 a 1 La clásica Veretta 506 No dice si Veretta Italia o Veretta Estados Unidos Pero bueno dice Veretta 22 pistolas Veretta PX4 Storm Tipo C constante No la ubico No ubico ese modelo 456 euros Vamos a la segunda hoja señores 40 Verettas BU9 Nano La neta es que cuando lo leí No lo conocía Y sigo sin conocer ese modelo 533 dólares Había 40 piezas Escopeta sobrepuesta Un cañón arriba Uno abajo Lo que hoy en día Lo que se conoce como Over Under La que se utiliza mucho para los patos Los discos Todo lo que es el skid Sporting clays Todas esas mamadas Escopeta sobrepuesta Calibre 20 Browning Citory White Lighting Lighting 2 mil dólares 18 piezas de CZ83 9 milímetros Browning Que es el equivalente Al 380 Recuerden 380 es 9 Browning 9 Kratak 9 Short 9 Corto 9 Short Browning Corto Kratak 380 9 por 17 Son todas las equivalencias Creo que hay más Pero por eso dice aquí Porque la Veretta viene como 9 Short Y esta venía como 9 Browning Pero es para que no la confunda Alguna autoridad también Este Que sepan que todos son lo mismo Seska 83 814 dólares Para muchos La mejor 380 que se ha creado en el mundo Es buena Es una muy muy buena pistola Pero no Desde mi punto de vista No es la mejor 380 que ha existido Antes que le voy más a la P07 Sin duda alguna Pero bueno Dicen que es la mejor Yo digo que si fuera la mejor No la hubieran dejado de fabricar Pinchy Glock 25 Se sigue fabricando de amadres Glock 25 P07 P10 Incluso esta madre Desde hace tiempo Ya no la venden 25 pistolas 9 milímetros CZ 75B de Police La que utiliza mucho La policía de investigación La utiliza o la utilizaba No creo que todavía la utiliza La policía de investigación La judicial Los ministeriales 961 dólares Pistola CZ 75 SP01 Shadow La SP01 También muy muy buena pistola Todavía se sigue comercializando Hoy en día 1000 dólares 1022 dólares Rifle 311 11 piezas de rifle 308 Winchester CZ 500 Ah miren Bueno este es un alto poder Un CZ 555 1167 Tiro 1167 dólares Ahora Se vendían hace 6 años Vamos Pistola Calio 25 Cobra modelo No marca Cobra modelo C25 Derringer Estándar Esas pistolas Eran de doble cañón Había 10 piezas 292 dólares Es la única pistola En la vida Que he visto Con un letrero De descuento Al 50% Así como si fuera Es la única Que he visto Así de remate Y no las han vuelto A traer Por lo mismo Yo creo que la gente Dijo No Para que Mamadas 26 piezas De rifle Semiautomático 22LR GSG Que es parecido Al MP15 Un rifle Delito chiquillo Como de esos De cañón corto 491 euros Llevamos en la Tercera hoja 24 pistolas Glock Modelo 27 Y 11 pistolas Glock Modelo 22 Calibre 40 En 630 dólares Cada una Pistolas Modelos Glocks Modelo 25 28 42 Todas al mismo Costo 600 dólares 630 Con punto 75 Casi 300 Piezas De las 3 Señores Hace tiempo Que no vemos De los 3 Modelos Aquí en la Sedena Creo que la otra vez Que se vendieron Fue en Diciembre Del año pasado Volaron Y en este año No se ha vuelto A ver Glock Acaba de salir Glock a la venta Señores Acaba de salir Glock a la venta Hace como 8 días Glock 25 No he visto Si 28 Y 42 Pero 25 Si Ok 29 pistolas De la Glock 17 Y 31 De la Glock 17 Hagan Bueno No se si hay Alguna diferencia Entre estos modelos 630 dólares 688 Debe haber Alguna diferencia Porque uno es 688 La diferencia Puede ser Que una traiga Un cargador De más O algo A lo mejor Más accesorios Sale Un holster O cualquier mamada 21 pistolas Glock Calibre 40 Modelo 23 630 dólares 10 escopetas Semi automáticas Del 20 Hudson Escort Extreme 20 610 dólares Escort Hatsan Digo Escort Sigue vendiéndose Hoy en día Sin pedos Todo lo que es Hatsan Escopeta Semi automática Del 20 Y del 20 Igual Miren Escort Extreme Y Escort Extreme Bueno La de arriba Es Escort Extreme 20 Magnum Y Escort Extreme Advantage Max 4 HD Magnum 610 678 dólares Más o menos Es de 600 dólares En promedio Después acá abajo Vemos más Más Todavía más Hatsan Igual De 707 dólares 655 Semi automáticas Del 20 La Escort Mission Y Escort Supreme En específico Desconozco Los modelos Pero bueno Escopetas De 700 dólares Señores Creo que hoy en día Hasta ahí Como de 8000 Baros 9000 Baros En la Sedena 38 pistolas FNP9 Herstal De patrones 400 euros 411 euros La FNP9 Es que chulada FN Herstal Belga Bien belga 33 De FNP9 Herstal Igual Abajo Es el mismo modelo Bueno es que la otra A lo mejor trae más cosas 411 08 euros O a lo mejor es la misma Una Jerico Famosa 941 La Baby Desert Eagle 42 pistolas Jerico Costaban 642 dólares 9 milímetros Igual 10 escopetas Semiautomáticas Del 12 Can También son Este Turcas Venator Fidelio Sintetic 645 dólares 76 Rifles Semiautomáticos Ah cabrón 70 Todo esto es Puma Estas últimas Tres son Puma 76 44 Y 12 Más de 120 Piezas Más o menos Pero son 3 Modelos de Puma Que iban desde los 2800 Baros Señores Hasta 3100 Baros Hace 6 años Costaban 3100 Baros Los Pumas 2800 El más barato No te imaginabas eso ¿Verdad? Puede que sí Puede que no Haber encontrado Un pinche Puma De 2000 Baros De 2800 Un rifle 22 De 2800 Un rifle 22 De 2800 Que buenos precios Sigue siendo buen precio Hoy en día Se venden 6.000 Baros El Puma Más barato 5500 6.000 Baros 17 escopetas Del 12 Mosberg 930 Semi Automáticamente La 930 Ya también venía Desde hace 6 años 626 dólares Muy muy bueno Mosberg De batalla No son de lujo Pero son de batalla La 500 No la hemos visto En este inventario 10 piezas De rifle 22 Mosberg Ese está horrible Ese Plinkster No mames De lo más feo Que he visto En rifles 243 dólares 12 rifle 300 Winchester Magnum Mosberg 4x4 Ah cabrón Si es como Ese 4x4 Se me hace que decir Como el Patriot ¿No? Como el Patriot Es una pinche chingonería 529 dólares Bueno Un 300 Winchester Magnum Por 10.000 Baros Pónganle en promedio 8.000 Baros 9 No sé cómo estuviera El dólar En aquel tiempo Estaba toda madre ¿No? 45 pistolas Semiautomáticas Pietro Beretta 92 Fs 9 milímetros 506 euros Estas deben ser Italianas O que son en euros A lo mejor las otras En dólares Eran gringas 124 pistolas A 124 pistolas 9 milímetros Six Sauer SP 20-22 1580 dólares Muy buena pieza De Six Sauer 72 piezas De pistolas Semiautomáticas 380 Six Sauer La P250 Compacta Ah yo compré Esa madre Yo compré La compacta No yo compré La SC La subcompacta Estaba la compact Y la subcompacta 575 dólares Después Pistola semiautomática 9x10 Esas había 72 piezas Six Sauer Hoy en día Ya no hemos visto Six Sauer A la venta Pistola semiautomática 51 piezas 9 milímetros Six Sauer P226 Tack-Obs Uy De lo mejor De Six Sauer La 226 Tack-Obs Chulada De pieza 1341 dólares Ya tampoco La he visto En los inventarios Actuales 24 pistolas Six Sauer P320 Full Size De percutor Lanzado De aguja lanzada 601 dólares La P320 Que hoy en día Yo no sé si sea La misma P320 Que hoy en día Es la que está En las piches Formituras De los soldados Gringos Que ganó El último contrato Y para terminar 12 escopetas Semiautomática 12 GA Magnum Yildi Ay para carruchos Magnum Que madrazo Chulo de dar 587 dólares Señores Esto es un inventario De lo que eran Las armas de fuego De cómo se vendían Armas de fuego En el 2016 Hace seis años En febrero O sea que ya cumplió Seis Vamos prácticamente Para siete años Ya vieron que Algunas piezas Se siguen vendiendo Otras ya no se venden Como podemos ver El Mendoza Puma Por ahí estaba Estaba la Sig Sauer P250 Ya no se vende La Beretta Chita Se vende Glock 25 Se vende 2842 No hay noticias Otras 380 Que vimos Pues la Seska 83 Ya no se vende Muchos dicen Que es la mejor Es que nunca la he probado Pero tampoco la he Este No la he probado Pero he escuchado Que dicen que es De lo más cabrón que hay Pero no la he vuelto A ver a la venta Por ahí un compa Tiene una A ver si un día Vamos a echarle Un pinche review Vieron muy pocas Como las Cobra Esas Cobra Que llegaron a tener Hasta precio de descuento Les digo que así decía De oferta 50% Llévatela a la verga No las queremos Pero pocas personas Metían compras Para calibre 25 Entonces era un pinche pedo Que se las llevaran A fin de cuentas Terminaron yéndose A chingar a su madre Y se vendían todas Y se vendían todas En realidad Muchos escopetas Pero tampoco había Mucho surtido Hoy en día Creo que no está Tan mal el surtido Faltan a lo mejor Más 380 Pero creo que no está Mal el surtido Si lo analizamos Con hace 6 años ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Más rifles 223 Bueno, con que se siga vendiendo El Benelli 223 Adelante Está muy feo Muy de la verga Pero Benelli No me caga su corte Que es cruzado Tipo oriental ¿No? Como la K47 Pero no me gusta mucho Pero bueno Es la única opción Que se vende El 223 En mi automático En Sedena Pero creo que sí Hay más Creo que sí Vemos más modelos Modelos de mejores marcas Y hay más oferta Hoy en día Yo cuando lo leí De inicio Dije No, yo creo que Hoy en día Va a haber una madre No, creo que sí Hay buena oferta ¿Qué vimos en 380? ¿Qué vimos en 380? Vimos Las Beretas Nickel y la negra Las Glocks 25, 28, 42 Y las Esca 83 Y las Sig Sauer P250 Compact ¿No? Vimos 5 modelos 6 modelos Hoy en día Glock 25 se vende Se vende Glock Se vende Beretta Se venden las Tanfoglio Se venden las Mendoza Se vende Bueno, ya Colt No hemos visto tampoco Se vende Smith & Wesson La EC2 La Militarium Police Pues creo que hay Buen Hay buen surtido Hoy en día Es cosa de darle chance A la burocracia Y que poco a poco Vayan Se vayan surtiendo Vayan cayendo Y todo el rollo Ya lo vieron Glock Mucha gente dijo Ya no van a vender Glock No mames No No se está reprimiendo El gobierno Señores Son pedos políticos Son pedos Son pedos políticos Son pedos de ¿Cómo se llama? Burocracia Burocracia Tramitología Y la chingada Una buena cantidad De una buena cantidad En sortido En cantidad Y que el trámite Sea un poco menos Engorroso Que desgraciadamente Hay gente que nunca Llega a saber Ni siquiera Si le autorizaron Su compra Porque no pueden llamar Y porque no pueden Viajar a México Simplemente para checar Si ya se las autorizaron